TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Dos muertos y un herido dejan enfrentamientos entre combos de la Comuna 8. Una de las víctimas era menor de edad. Muere interno de Bellavista, al parecer por una sobredosis. Es el segundo interno fallecido este año en el penal. Dos internos de Bellavista, primeros beneficiados del país, con reparación económica de la ley de víctimas. Persecución de película a ladrones que intentaron robar una vivienda cerca de bulerías. Habitantes del sector se quejan por los constantes robos y la inseguridad. Se agudiza enfrentamiento entre Santos y Uribe. El expresidente califica a Santos como canalla y derrochador. Sin acuerdo termina primera reunión entre empleados del Hospital de Turbo, Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Salud. Protesta por intervención de la entidad continúa. Más alzas en enero. Licores y peajes con nuevas tarifas desde hoy. Ropa de bebés y de jóvenes. La de mayor venta en 2012 en el país. Resultados del año no dejan satisfechos a los textileros. Con su goleada ante Bolivia, Colombia Sub-20 asegura el paso al hexagonal final del suramericano en Argentina. Mañana el equipo de Carlos Restrepo será juez del anfitrión. Paraguay y Bolivia también tendrán su mirada puesta en el equipo nacional. Defensa Rafael Pérez finalmente no se queda en Independiente Medellín. GW Shimano presentó equipo continental de ciclomontañismo. Franco Sorio, nuevo refuerzo del equipo GW Shimano en la ruta. Entre un 60 y un 110% aumentan los salarios de los empleados de la justicia en Colombia. Y más adelante en el postre la colección de ciencias naturales del Museo Universitario. Cases y colores en los zapatos, ejercicios para ponerse en forma y los motivos de moda en la temporada escolar. Los espero.